Es la última, la última hora PAF, la última edición del 2017, la revista 677, que trae precisamente un tema donde colabora nuestro buen compañero y amigo Ramón Ortega. Así que pues vamos a iniciar, vamos a ver, déjenme también allá a los compañeros en redes sociales, ya está mandando saludos, a ver, ¿quién anda? ¿Quién anda mandando saludos? Ok, Jimmy, Fernando, ¿cómo estamos? Estimado Fernando, hasta Tuxla Gutiérrez. Ok, saludos a Ramón, eso, perfecto. Ahora sí, vamos a saludar a los compañeros que están ya aquí en el grupo, en el aula virtual. Saludos Linda, Silvia, Felipe, Marco, Julio Chiapas, Pablo, ¿cómo estamos? Que empieza el maratón, dice Marco Antonio allá en Tustepec, Oaxaca. Y déjenme aquí como que algo más tengo que picarle. Ah, ya, ya me... Es que no, no, no... Ah, ya, es que está al revés, ok, con razón, no, no me querían. Es que me pusieron el monitor del lado izquierdo en lugar del derecho. Y me siento extraño y raro, pero aquí está, aquí está a ver la otra pantalla. Bueno, la otra pantalla ya la movimos al ratito. Vámonos de lleno. Bien, un gustazo saludarlos a través de la AuraPath, a través de la comunidad virtual Anafinet. Un gustazo estar con todos ustedes. Hoy ya, 14 de diciembre del 2017, ya estamos a las últimas semanas, pues de que se concluya como tal este año 2017. Agradecido con todos ustedes que nos han permitido acompañarlos a través de esta AuraPath en la comunidad virtual Anafinet. Pues bien, vámonos de lleno. La AuraPath va a ser la presentación de la revista 677, correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre, que como pueden observar, su tema principal en portada es sociedad conyugal en actividades empresariales. Dice Marco por aquí, buen audio. Dice por ahí Aida. Saludos Javier. ¿Cómo estamos? Hasta Chiapas. ¿Quién más? Y esto de, ok, para la otra ya lo sé que no tengo, que tengo que dejar espacio para la pantalla. Dice por aquí, bajo qué fundamento puedo defenderme de que en mi PDF no aparece la clave de productos y servicios, pero en el XML sí, porque algunos nos están quejando de ese detalle. Ok, estimado Marco. Mira, ahorita, ahorita, en mi opinión, quien nos está dando estas facilidades de incongruencias entre una versión gráfica y una versión XML, es el mismo código fiscal de la federación. Lo importante sigue siendo el XML, no el PDF. Si bien por resolución miscelánea hay reglas para cómo se debe visualizar, eso está en resolución miscelánea estimado Marco. ¿Se está cortando? No, no, para nada, se está cortando. Mis niveles de transmisión están correctas. Veo que está muy bien y todo bien. Así que, Ivón, checa por ahí tu conexión, por favor. Las reglas de lo que es este tema de cómo se debe visualizar un XML, lo encuentras como tal en resolución miscelánea, estimado Marco, pero desde luego hay, como te diré, decisiones prácticas de muchos que meramente nada más se visualiza tu clave más no lo que significa esa clave y que no necesariamente siente con la descripción. Pero, ¿te parece Marco? Este tema lo ampliamos en lo que sería y va a ser mi último programa en la comunidad de Lituana Finet en Actualízate para el próximo martes, ¿sale? Y ahí ampliamos dudas y preguntas sobre el tema de esto de los comprobantes y sus requisitos en subversión impresa como tal, estimado. Pero ahorita vámonos de lleno con la revista Pafos, ¿no? Se nos va el tiempo de inmediato y de volada, ¿vale? Bien, les decía, vamos a platicar sobre la revista 677, la segunda quincena del mes de diciembre, con su tema principal, Sociedad Conyugal en Actividades Empresariales, ¿qué bondades conlleva? Un artículo elaborado por nuestro buen compañero, el contor público y maestrante en impuestos, Pablo Ricardo Pérez Toral, que me parece que anda por aquí, estimado. Felicidades por otro excelente artículo que es publicado por la revista Pafos, agradezco como siempre tu colaboración y apoyo para compartir estos temas que pues los has desarrollado muy técnicamente y a la vez también muy práctico con los ejemplos que nos plasmas como tal en estos documentos. César nos saluda a través de redes sociales. Saludos César Castro hasta la Ciudad de México. Perfecto. Bien, vámonos, vámonos de lleno. Arrancamos con la editorial. Ah, pero antes vamos a echarle porras a este libro de paraísos fiscales, un tema que pues cada vez están surgiendo más y más detalles alrededor de los paraísos fiscales en los últimos meses. Y bueno, es un tema que aborda el maestro José Corona Funes, altamente recomendable el libro, 325 pesos en su versión impresa y el libro electrónico en 260 pesitos para su descarga inmediata de esta obra. A ver, vamos a ver por acá. Otra obra también muy recomendable es Estadística Aplicada a los Negocios de Alimentos y Bebidas, una obra que tiene un costo de 225 pesos en su versión impresa y 169 pesos en su versión libre electrónico. Llamen a los teléfonos 55-5242-8900 o bien pueden mandar un correo electrónico o adquirirlo desde el portal e-mediopag.com. ¿Sale? Ahora sí, vámonos de lleno con la editorial. ¿Qué estaba yo plasmando o qué idea yo traté de plasmar en esta editorial de esta segunda quincena del mes de diciembre del 2017? Pues bueno, para cerrar el año es interesante el siguiente, el proverbio chino que comparto, lo pueden observar ustedes aquí en pantalla. No puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas. Sin duda son épocas en donde muchos de nosotros acostumbramos a reflexionar lo hecho y sucedido a lo largo del año 2017 y pues habrá que tomar decisiones en donde algunas desde luego son totalmente controlables por nosotros y algunas otras no tanto, pero precisamente en nosotros está el cambiar la dirección de nuestras velas si es que nos hemos apartado del objetivo que habíamos principalmente señalado por allá de nuestros objetivos de inicio de año. Así que es una muy buena oportunidad para reflexionar sobre ello. Y veo que en nuestro primer párrafo de esta editorial señalé lo siguiente, llegamos a la última edición del año 2017 y la pregunta ya no es si hay prórroga en CFDI 3.3, ahora es ¿habrá más prórrogas? Las apuestas están ahí, ¿eh? Si bien se señaló que la obligatoriedad ahora será para el primero de enero del 2018, honestamente dudo que la autoridad no permite una convivencia más con esto de la versión 3.2, aunado a la ampliación de la obligatoriedad del complemento para recepción de pagos que iniciaría el primero de abril del 2018. Seguiremos atentos a los ajustes sobre el tema. Y de ahí desde luego empiezo a dar unos breves comentarios sobre los diversos artículos que contempla esta revista, esta edición, la 6.77. Y en efecto, la pregunta es ¿habrá más prórrogas? Pongan sus apuestas, señores. Yo creo que iba a haber más prórrogas con esto de la versión 3.3 y la convivencia 3.2. Precisamente ayer publicábamos en el portal PAF que el SAT señala que hay un avance de un 50% prácticamente del padrón de contribuyentes que emite facturas electrónicas. La cifra más o menos, digamos que el total de contribuyentes que están facturando o emitiendo facturas electrónicas es de 7 millones de contribuyentes. Se habla que si está a la mitad, bueno, estamos a 3.5, pero el punto sería. En julio supuestamente arrancamos con la versión 3.3, vamos para 6 meses y vamos a la mitad. Yo creo que la autoridad con esa cifra como que se está empezando a tratar de justificar el por qué probablemente haya más prórrogas para el 2018. Así que ahí está la nota, la pueden ver en el portal PAF. Es una nota del mismo SAT que dio y difundió el día de ayer. Así que pues ahí está ese detalle. Pues empezamos la revista, la empezamos a ojear, aquí la tengo. La empezamos a ojear y nos vamos a encontrar las 5 preguntas fiscales laborales. En esta ocasión se nos está compartiendo, déjenme aquí contando cuántas preguntas tenemos a la mano, 8, 8 preguntas nos están aquí señalando. Dice por acá, vamos a obsequiar una, ¿no? Dice Jorge que sí va a haber prórroga allá por allá en redes sociales que comentan cuándo sale esa edición. Ya está esta edición desde la segunda quincena de diciembre en el portal PAF. Ya la van a poder descargar, si no mal recuerdo, en unas horitas más ya estará subiéndose los archivos electrónicos, si es que no, ya se subieron. Yo creo que ya, ya deben estar ahí. No sé si me confirman mi equipo de apoyo, si ya está la revista PAF. Está la 6.77 para descarga de todos aquellos que sean suscriptores o aquellos que quieran comprar la revista de manera individual. Ah, ok, perfecto. Gracias Angie, perfecto. Ahí está el equipo aquí apoyando y diciendo ya está. Ok, excelente. ¿Quién más comenta cuándo sale la edición? ¿Dónde lo adquiero? ¿Dónde adquieren la revista PAF? La revista PAF la pueden adquirir en el Sanbros más cercano o bien la pueden adquirir de manera digital en el portal PAF o bien la pueden adquirir también en el portal PAF la versión impresa levantando su pedido de revista individual. ¿Sale? Perfecto, excelente. Voy a compartirles una de las preguntas de estas cinco preguntas PAF 6.77. Dice que en el mes de agosto se emitieron facturas en la versión 3.3 de manera errónea ya que mi actividad está exenta del IVA y por equivocación se le agregó este impuesto. Tengo entendido que se tienen que cancelar las facturas con facturas de egreso. La situación es que se canceló este septiembre y se emitirían las correctas. En este caso, ¿qué va a suceder con el mes de agosto? Tengo que declarar los empleados que se facturaron de manera errónea o las puedo declarar en el mes de septiembre ya con las facturas emitidas de manera correcta. Bien, vamos a ver la respuesta. Las facturas podrán cancelarse sin ningún problema y en todo caso se emitirían nuevas señalando que son emitidas por sustitución en el no relacionado de los nuevos FDI 3.3. Sobre su acumulación tendremos que analizar los supuestos del 17 de la ley de renta. Ya se entregó el bien, ya se prestó el servicio o bien ya se pagaron. En este caso, ya se emitieron los comprobantes, solo sería corregirlos por sustitución, por lo que consideraríamos que deberán considerarse de manera correcta con fecha de agosto, aunque las correcciones se hicieran en septiembre. Ahí está el comentario a esta pregunta que nos señalan. Ojo, yo creo que quizás aquí quien planteó esta consulta se está confundiendo al pensar que no se pueden cancelar las facturas 3.3. Desde luego que sí se pueden cancelar. No confundan con el hecho que cuando hay un complemento para recepción de pagos en donde en efecto no se puede cancelar la del valor total de la operación. Pero en este caso que plantea es simplemente las facturas. No hay complementos para recepción de pagos. Bien, ¿qué más tenemos en esta edición 677? Pues algo que a mí en lo particular me sigue encantando. Esto que es como un timeline o línea del tiempo de las diversas publicaciones que se van dando a conocer a través del portal PAP. Les recomiendo que por favor se suscriban a los boletines del portal PAP. Es totalmente gratuito y se van a entrar de todas las publicaciones que se están haciendo en el portal. Y precisamente esta línea del tiempo que ustedes pueden observar, ahí cada puntito es una publicación en el portal PAP y representa un tema. Por ejemplo, pueden recordar que hablamos de la hora PAP del 9 de noviembre, cuentos fiscales de terror, que fue un tema desarrollado en una de las revistas PAP. De ahí tenemos anunciando las cuestiones de prórrogas, las diversas publicaciones de la resolución miscelánea y sus anteproyectos. Así que es una forma breve, rápida y concisa de enterarse de una serie de noticias fiscales y que pueden encontrar mayor información en el portal egiunmediopap.com. ¿Quién más está comentando algo más a través de redes sociales? No, parece que todo está. Bien, ¿qué otra nota tenemos? Ah, ok, perfecto. Llegamos al tema central de esta revista PAP 677, Sociedad Conyugal en Actividades Empresariales, ¿Qué Bondades Conlleva? Un artículo de nuestro compañero de Contor Público y Bastante de Impuestos, Pablo Ricardo Pérez Toral, quien es socio de la Asociación Mexicana de Contores Públicos en Redes Sociales. En este caso, él nos plantea precisamente qué es esto de la sociedad conyugal en una actividad empresarial. Para ello, nos da fundamentos del Código Civil Federal, nos establece varios detalles alrededor del tema, nos da fundamentos de la Ley del Impuesto a la Renta, del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y lo mejor, lo aterriza todos estos fundamentos en un caso práctico en donde siempre con su forma muy característica nos plantea una situación de ciertas personas en ciertos lugares del gran estado de Veracruz. En este caso veo que se refiere a las Chuapas, las Chuapas de Veracruz, y pone una pequeña ciudad al sur del estado dedicada a la agricultura y con algunos extractivos naturales. Entonces, ahí nos plantea el caso de una pareja que está casada por sociedad conyugal, los integrantes de esa familia invocan a un asesor que los apoye, y entonces empiezan los planteamientos y a la vez la forma de desarrollar el caso. Vienen los ejemplos numéricos, el planteamiento, la división respectiva de cómo plantear los pagos provisionales, la declaración anual numéricamente, y el cierre y precisamente la conclusión de este interesante tema sobre la sociedad conyugal en actividades empresariales. Así que les recomiendo el artículo, viene bien fundamentado y viene desde luego desarrollado de manera práctica como tal el tema, ¿sale? Ahí tienen esta obra más. Dice por aquí, las Chuapas, tierra de Santa. Ah, así es, así es, nuestra compañera Santa aquí, la encargada de la comunidad virtual de la Finet y del departamento de afiliación de la Finet. Así es, por allá dicen Chuapas y Santa suspira. Ah, las Chuapas, las Chuapas. Ok, ok, sí, sí, ya Santa, ya siente un pie allá, ya casi ya quiere escaparse de sus labores aquí en Anafinet. Ok, bien, vamos a echarle porras a estas dos obras del maestro Corona Funes también, dos excelentes obras, Beneficios Fiscales 2017, 2017, bueno, 2017 y podríamos decir hasta 2018 porque prácticamente la esencia del libro se va a mantener para 2018 y toma decisiones en materia fiscal. Dos libros muy interesantes del maestro Corona Funes, ya por ahí creo que solo de Beneficios Fiscales ya está en digital nada más porque creo que el impreso ya prácticamente está agotado, pero bueno, no se preocupen, echen una llamadita si quieren el impreso para corroborar si tenemos por ahí en almacén esta obra, si no, yo me voy con la versión electrónica, a mí me encanta ya traer mis libros en versión electrónica como tal, ¿sale? Bien, ok, Sandra, ya casi, ya casi, eso, bien. Guía de presentación del recurso de revocación a través del buzón tributario. Un excelente tema abordado por los compañeros el maestro Erick Manuel Aranda y el maestro Manuel Cuauhtémoc Parra, el cual nos van presentando primero precisamente los fundamentos legales del buzón tributario, nos dan también algunos criterios alrededor de las obligaciones tributarias y lo interesante es que nos lo plantean también de una forma gráfica de cómo presentar el recurso de revocación a través del buzón tributario porque en efecto, recuerden que el recurso de revocación ya no hay otra forma más que a través del buzón tributario, nos muestran las pantallas de cómo se presenta esto del buzón tributario y vinculado con el recurso de revocación, nos muestran las pantallas de cómo presentar el juicio, nos ponen también los términos y condiciones para acceder al sistema del recurso de revocación, estoy aquí ojeando, nos muestran los pasos, paso 1, datos del solicitante, paso 2, seleccionar documentos, paso 3, adjuntar documentos, paso 4, firmar promoción, así que vamos viendo las pantallas guiados de la mano de los compañeros en donde vamos observando todas estas pantallas para aquellos que quizás no han tenido oportunidad o bien el recurso de revocación no se ven involucrados con ello, creo que es una guía que les puede ayudar bastante a entrar ya teniendo un conocimiento previo de cómo está desarrollado esta cuestión del sistema. Ojo, lo único que sí, y es una recomendación que les hago, es que tengan mucho cuidado con los javas y el navegador que utilicen, porque en efecto, de repente, no podemos adjuntar documentos, no podemos seleccionar documentos, no nos deja adjuntar nuestras firmas, no se ve correctamente las ventanas, por lo cual es necesario tener bien configurado estas cuestiones de los javas para no tener ningún problema. Y llegamos hasta la parte final de este tema en donde nos muestra la constancia de firmado electrónico de los documentos anexos a la promoción y el acuse de recibo de las promociones respectivas. Está interesante, sobre todo reitero, si ustedes no han tenido oportunidad de acceder a esta área del buzón tributario del recurso de revocación, creo que con esto les va a quedar bastante más claro cómo va siendo esta mecánica de presentar un recurso de revocación apoyados ya ahora con el buzón tributario. ¿Vale? Bien. ¿Qué otro tema viene? Ah, bien, otro también excelente tema y que nos va a dar mucho de qué seguir estudiando a lo largo del 2018, el tema de zonas económicas especiales. Se está planteando en la revista el caso Coaxacoalcos-Veracruz y nos preguntamos, ¿libre de impuestos? Esa sería la cuestionante. Es un tema muy, muy interesante que tendremos que estar estudiando profundamente a lo largo de lo que va a ser el año 2018. El caso Coaxacoalcos es un caso que va muy adelantado ya en nuestro país. Se dice que en unos cuantos días más se estaría ya firmando la cuarta zona económica en nuestro país, que sería la de Salina Cruz. Ahorita está Coaxacoalcos, está Puerto Chiapas y Lázaro Cárdenas. Viene la cuarta, que sería Salina Cruz. Y una quinta que también se estaría programando, creo que para su arranque en 2018, la de Puerto Progreso. Es un tema que, desde luego, va a interesar a todos los inversionistas, a todo empresario, de acuerdo a los niveles que se van a ir dando a conocer. Pero que también los que por X o Y no tengamos empresas, clientes, situaciones que ver con los que sean o estén en una zona económica especial, también tendremos que tener cuidado porque se dan ciertas situaciones cuando tengamos operaciones con empresas que se encuentren en dichas zonas económicas especiales. Vamos a ver, como pueden observar, es un artículo, pues, en cuautía de varios compañeros, colegas. Tenemos por ahí al contador Eduardo Hernández Morales, al licenciado Jesús Ruiz Suscanga, a la maestra Ana Luisa Reinteral, al licenciado Alejandro Buenavac, a Gabriel Aranda Zamacona, al contador público certificado Ramón Ortega Díaz, y al maestro Atila Piñeiro Roldán. Bueno, es un artículo, pues, bastante conciso, claro y conciso, en el que se plantea qué es una zona económica especial, qué se pretende con estas zonas económicas especiales, estructura de la zona económica, y nos van dando referencias a la Ley Federal de las zonas económicas, a su reglamento, al decreto de beneficios fiscales, desde luego, el impacto en la economía, tratamiento de beneficios fiscales para las zonas económicas especiales, las cuotas obrero patronales para efectos del IMSS, así que, pues, es un tema, reitero, que vamos a estar estudiando alrededor de, pues, todos estos años, porque irán saliendo más, este, más normativas, saldrán reglas misceláneas especiales, saldrán resolutivos especiales, y tendremos que ir aprendiendo entre, yo diría, entre todos, porque, pues, cada uno de nosotros se podría ir involucrando, seguramente, dependiendo de las clientes, empresas, o situaciones que manejemos, alrededor de esas zonas económicas especiales. Por mi parte, me comprometo, ya lo he dicho en un programa que manejo de manera personal en la comunidad virtual Ana Finet, que me propongo para el 2018 que vayamos estudiando paso a paso los diversos artículos de la ley de las zonas económicas especiales, el reglamento, sus decretos, para que vayamos teniendo claro el panorama a través de estas zonas económicas especiales. De mientras, yo les recomiendo que vayan empezando a leer y analizar este excelente artículo que nos comparten nuestros compañeros que han colaborado para la elaboración de este interesante tema de las zonas económicas especiales. ¿Vale? Bien, ¿cómo vamos allá en redes sociales? ¿Algún saludito? ¿Cómo vamos? ¿Vamos todo bien? Por acá, en la comunidad virtual, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Porque viene lo mejor. Ok, ¿qué más tenemos en esta edición 677, la última del año? y nos vamos ya de la comunidad virtual Anafinet, esperando tener la oportunidad de convivir con ustedes en el 2018. Pues vamos a echarle porras a otras obras, la obra Costos de Alimentos y Bebidas en 2.45, en su versión impresa, y en su versión electrónica en 159. Y bueno, ¿qué decir? la obra Diario Fiscal 2017 de su servidor. La verdad, ha sido para mí un gusto estar compartiendo con todos los compañeros que han adquirido esta obra a través de videoconferencia, comentando los diversos temas que tiene la obra. Si no mal recuerdo, vamos a la sesión número 7. Tendremos más sesiones, no creo ya este año, yo creo que ya se complican las fechas, pero retomaremos en 2018 las videoconferencias para seguir avanzando los diversos artículos de esta obra y como siempre lo he hecho, actualizado con lo último que haya salido en los últimos meses posteriores a la obra en que desarrolla el artículo, sin embargo, hemos notado y he notado desde luego por todas las obras anteriores que he elaborado sobre temas de Diario Fiscal que muchos de estos temas siguen vigentes a lo largo de 2-3 años y bueno, todo el 2018 bajo la idea de que no hay como tal una reforma fiscal pues muchos artículos se mantienen de manera esencial y ustedes lo notaron este año 2017 pues la revolución fue la facturación electrónica con todo este importante mareo que nos traen a través de reglas misceláneas y guías de llenar. Otro tema más que ojeamos en la revista PAF 677 ¿para qué se utiliza un CFDI de traslado? Excelente tema abordado por nuestro compañero el contor público y maestrante en impuestos Wilfredo Fabián García ¿vale? en el cual nos habla precisamente de qué se trata este CFDI traslado ¿para qué se utiliza? nos manda fundamentos de la ley federal de caminos y puentes el reglamento de autotransporte precisamente también del código de comercio nos señala también algunos indicativos por parte del SAT y desde luego pues las guías de llenado alrededor de este tema del CFDI traslado que hay que tener mucho cuidado no confundir el CFDI de ingreso que hace el transportista de un CFDI de traslado que no necesariamente lo emite nada más que los transportistas ¿ok? ahí les dejo esa reflexión para que lo aborden en esta revista PAF 677 cerrando la revista PAF tenemos el área de tesis fiscales una sección que su servidor y mi buen compañero y amigo el licenciado Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes pues tomamos algunas tesis más relevantes que anotemos y por ejemplo tenemos a ver esta que en su rubro dice aportaciones al Infonavit y al SAR si en un juicio se reclama del patrón el cumpliente de su obligación basta que este justifique fehacientemente que el trabajador esté inscrito y entera las cuotas sin adeudo al IMSS para que aquellas se entiendan cubiertas interesante punto que nos da este criterio que es de enero del 2017 vale pues bien hasta aquí está la revista PAF 677 y hacemos canje y hablaremos un poquito de los artículos que nos está obsequiando en esta quincena el área de talleres fiscales que les anuncio el área de talleres fiscales se separa ya a partir del 2018 nuevamente para seguir su ritmo y ruta y nuevamente la revista PAF vuelve a tener el contenido total ya de esta próxima edición que será la 678 de la primera quincena del mes de enero del 2018 vamos a ver que nos ofrece esta edición de la revista talleres fiscales a ver vamos a ver en portada en portada están encontrando ustedes que deducción al 74% de edificios y naves industriales deducción al 100% de la nómina así nos lo plantea tiene una un un subtítulo de previsión social castigada tenemos y pérdidas fiscales eso es lo que nos ofrece en portada aunque tiene más temas vamos a vamos a ofrecer rápidamente para ver el primero el primer caso práctico a ver algún comentario por acá todo tranquilo bien perfecto deducción del 74% en edificios y naves industriales esta oportunidad tal vez no vuelva reflexión todos los contadores estamos acostumbrados a decir que los edificios locales comerciales o naves industriales se deducen al 5% anual lo que implicaría tardar 20 años aproximadamente para que un inmueble se deduzca en su totalidad tenemos un decreto del 18 de enero precisamente el de la deducción inmediata y bueno precisamente es lo que va desarrollando este interesante artículo vienen los planteamientos preguntas respuestas y viene el caso numérico de esto de la deducción inmediata el otro tema es deducción al 100% de la nómina previsión social castigada reflexión creemos creemos que la deducción de la nómina al 100% no está terminado ya que hay una posición de algunos colegas en el sentido de que cuando los salarios están relacionados con el costo de lo vendido no debe aplicar el 28 fracción 30 vale ojo esa es la premisa con la cual se desarrolla este artículo no es lo mismo deducir como una deducción como un gasto a considerarlo como parte del costo de lo vendido la nómina es decir mi nómina tiene que ver precisamente con el costo se ve repercutido en el costo mi nómina y bueno eso es lo que nos plantea este interesante tema así que ahí lo tienen vienen sus preguntas y bien viene el ejemplo de la deducción como tal de una fábrica en la que tenemos trabajadores tenemos trabajadores de la fábrica tenemos trabajadores que están en la administrativa tenemos trabajadores en el área de ventas vale bien dudas preguntas comentarios os veo muy tranquilitos comenten algo no sean malitos todo bien ok pérdidas fiscales el fisco comparte si te va mal vale reflexión si bien las pérdidas contables y fiscales no son deseables en un negocio por lo menos debemos aprovechar cuando se presenten las pérdidas pueden venir por diferentes razones así tenemos que la pérdida surge por el costo de bienes y servicios en relación con ingresos es mayor vale las pérdidas no se deducen sino que se disminuyen ok y bueno ya nos va planteando los fundamentos nos pone preguntas y respuestas y lo aterriza de manera numérica este planteamiento de las pérdidas como tal también está interesante siguiente tema inconstitucionalidad de las multas por alcoholímetro bueno ya ven que se vienen las fechas de sembrí y pues algunos les entra la inquietud de aguas espirituosas y por eso esto de que las multas por alcoholímetro tienen que ver con cuestiones alrededor del pago de multas por andar alcoholizado vale así que en este caso dice la reflexión diríamos que toda aquella persona que accede al nivel de consumo de alcohol de acuerdo a la medición del aparato que se denomina como alcoholímetro tiene dos opciones uno estar detenido 36 horas dos pagar la multa impuesta por el juez cívico ese sería un crédito fiscal y bueno ahí nos va planteando los fundamentos jurídicos nos pone preguntas y respuestas por ejemplo qué conducta se sanciona qué aparato mide la concentración en la sangre del alcohol qué es una sanción administrativa qué autoridad tiene competencia para imponer multa por infracción al reglamento de tránsito qué reglas se aplicarán para las sanciones qué sanción será de conducta de conducir un vehículo de ebriedad cuánto es el monto de la multa claro tendríamos que ver los reglamentos de tránsito de cada estado en el país pero la mayoría son muy similares en este sentido ya varios estados se han colocado en este mismo supuesto dice por aquí Wilfredo saludos gusto saludarlo estimado Wilfredo igualmente un gustazo buen jueves excelente saludos Germán gracias gracias Germán por estar atentos qué más cierre fiscal 2017 diferimiento del CFDI 3.3 y cancelación de facturas pues bueno repasando de manera más amplia el tema de la prórroga convivencia del CFDI 3.2 con el 3.3 precisamente tenemos en la reflexión noviembre y la primera quincea en diciembre nos dimos a la tarea de comentar diferentes temas relacionados con deducciones pero ahora lo importante es medir el impacto que puede generar el pago del impuesto y la PTU que falte por pagar así como las últimas estrategias que debemos repasar para los beneficios fiscales que están al alcance de los contribuyentes entonces nos plantea qué es el cierre fiscal es recomendable contratar a un profesional para hacer el cierre fiscal con beneficios fiscales declaraciones anuales de personas físicas y seguirá siendo el mismo diferimiento del CFDI 3.3 viene el comunicado que se dio a conocer en su momento horas extras ya por último horas extras por fin de año deben ser pagadas al 100% y bueno nos da un repaso del manejo de las horas extras el fundamento de la ley federal del trabajo algunos criterios sobre el tema y pues bueno los criterios que se han dado a relación con el tema de las horas extras cierra talleres fiscales con un gráfico de humor en donde pues habla de jugar a las escondidas en los paraísos fiscales esa es la revista en la parte correspondiente de talleres fiscales la revista PAF 677 segunda quincena del mes de diciembre la última revista del año 2017 2017 por último para cerrar ya nuestra transmisión por este año 2017 les recuerdo aquellos que no hayan renovado no hayan adquirido su suscripción PAF recuerden que está esta promoción de la campaña anual PAF que fue ampliada al 15 de diciembre originalmente iba a cerrarse el 20 de noviembre sin embargo gracias a las solicitudes de muchos que por diversas situaciones se les complicó adquirirlo en esas fechas se mantiene hasta el día de mañana así que aprovechen es la revista impresa 24 ejemplares por un año más tres meses de portal PAF más tres meses de leyes digitales PAF dudas preguntas comentarios alguna inquietud por allá los compañeros en redes algún detalle que quieran comentar si no por tiempo para mí fue un honor un gustazo haber estado con todos ustedes a lo largo de estas ediciones de la hora PAF dedicada a la presentación de la revista PAF algunas horas PAF también desde luego fueron de cuestiones técnicas si no mal recuerdo también la última la dio mi compañero Gustavo y la anterior también me tocó compartir un tema técnico sobre facturación electrónica un gusto compartir con todos ustedes gracias por su atención esperando saludarnos para iniciar por allá de lo que sería la próxima edición de la revista PAF la PAF 678 primera quincena del mes de enero 2018 me reitero su servidor Miguel Chamblati así que es un gusto para mí haber estado con ustedes gracias Silvia gracias gracias por tu atención a lo largo de este año Rodolfo gracias igualmente estimado no no al contrario me da gusto que a través del grupo de de Whatsapp estén ustedes interactuando es para mí un gusto ver que se están apoyando se están compartiendo y tratando de dilucidar muchas cuestiones en nuestras materias que nuestra materia desde luego es muy amplia contable fiscal legal comercio exterior laboral recetas de cocina memes hay de todo ya en el grupo de de Whatsapp muy agradecido por por esa interesante interacción que se da entre todos sobre todo en un ambiente de respeto y de amistad como debe de ser para no tener conflictos por andarse manejando de manera impropia así que me da mucho gusto que se estén manejando muy bien gracias Marco igual felicidades felicidades feliz facturación 3.3 ok ok gracias que que su timbrado de facturación sea todo un éxito timbren sus nóminas timbren sus aguinaldos sus primos vacacionales vale pidan sus FI de sus de sus cenas de navidad de fin de año de sus arbolitos de sus regalitos si se puede deducir o no ya el SAT se los dirá cuando tengan una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o una revisión electrónica gracias estimado José buen fin de semana buen fin de año desde luego Germán gracias igual un buen abrazo para todos ustedes Ivette saludos igual gracias Julio feliz navidad y año 2018 gracias estimado Julio igualmente Pablo muchas gracias no igualmente al contrario Pablo gracias por apoyarnos para la revista PAF es un gusto contar con excelentes compañeros articulistas que desde luego la invitación está abierta si alguno de ustedes quiere compartir temas a través de la revista PAF con todo gusto me mandan su artículo yo los puedo apoyar también a revisar el artículo desde luego que se revisa pero los puedo ayudar a que lo dejemos al tiro para su publicación en la revista PAF gracias Ariely gracias 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 muchas gracias hola antes que nada felices fiestas compañeros y seres queridos de forma pueden incluir en su grupo de whatsapp en mi número estimada o estimado 123 080 por favor sote contáctanos a través de 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 mis compañeros por allá de actualizandome.com ellos te pueden apoyar por favor sote o no sé si está alguno de alguno aquí o Angie por favor para que pases ese número allá al grupo sino en mi facebook ahí también tienen este la liga para entrar al grupo de actualizandome.com para que ahí se ahí se sumen saludos saludos este tania saludos tania gracias chele saludazos hasta monterrey hasta la capital del fútbol ahora no fue la capital del fútbol este año las finales no bueno la final estimados estimados ceballos un gustazo gracias estimado saludazos javier gracias gracias le comenté Héctor que le agregué ok jorge ok jorge gracias gracias por apoyarme jorge excelente mi nombre es mario eugenia ah mario eugenia que paso mario eugenia es que como nada más veo tu nombre digo mario eugenia si te ubico desde luego pero como nada más veo tu número por eso puse dije tu número el número que tienes ahí ok mario eugenia perfecto excelente que te sumen por allá mis compañeros ahí jorge que es el grupo también nos va a echar la mano para que que se sumen por redes sociales como vamos allá también ya nos pedimos allá redes sociales ok gracias por la hora PAF es el último programa yo de manera directa me estaré retirando creo que el próximo martes es mi último programa así que nos saludamos el próximo martes hablamos vamos a hablar de facturación electrónica quiero hablar del tema de la nómina y su cierre creo que hay confusiones por ahí una cosa es que nos hayan eliminado la informativa y otra cosa es que el cierre anual de salario se tiene que hacer que ya no se informe a través de una DIM es una cosa pero lo tienen que informar o señalar a través de los CFDI nóminas ojo con ese detalle ya lo hablaremos la próxima semana el martes si es que no hay ningún inconveniente pero ahí nos estaremos saludando gracias esto fue Laura Pab su servidor Miguel Chambrat y Toledo director editorial de la revista Pab gracias gracias estamos en contacto por Laura Pab nos estamos viendo hasta el 2018 gracias cuídense mucho gracias gracias gracias